¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Marius Y vamos a seguir dándole caña a esto del Ryzen legendario, ya sabéis, dificultad legendario Buscando todos los coleccionables que nos queden por ahí Aunque... no sé si me quedarán muchos De momento, de escudos de estos me quedan poquitos Lo que me quedan más son... y crónicas también Lo que me quedan más son los escritos esos chiquititos Que son más difíciles de buscar Estamos en el bosque y esta zona yo estoy seguro que me queda bastantes Porque el bosque este es bastante grande Ya habéis oído lo que dijo Boudica Exploramos, tendemos trampas, estamos alerta Hay informes de actividad romana por toda la región Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo Si oí, eliminadlos Un pequeño romano solito Un pequeño romano dice Este no es alguien suyo Bueno No siempre ha penas mis al No siempre ha penas No siempre ha penas No siempre ha penas No siempre ha penas Un pequeño romano Un pequeño romano Este es característico Lo que hace Para estar lobbying Bueno, pues el pequeño romano Debe de haber bárbaros Es adobar el pelo Por aquí entré yo y vi una... Me acuerdo que por aquí sí Había como una rampa para abajo Y aquí había un escrito de estos Míralo, aquí está Así que por aquí nada Vamos para otro lado Pero es que el bosque este A algunos sitios no pude ir Porque o no se podía volver O porque no me di cuenta O por lo que sea Pero sé que hay bastantes sitios aquí Hay que buscar muy bien Si no los encontramos pues no pasa nada Pero hay que intentar encontrarlos, claro Es muy peligroso cruzar por aquí Ahora era el bosque este A ver Este le ha quedado bastante bien ¿Ves tú? Ahí El tío clavado Sin piernas y sin nada No está mal Bueno, aquí es la parte divertida Donde empiezan las trampas Y demás cosas Que molan mucho Ya veréis ¡Aplastad el radio! ¡Aplastad el radio! Vale, a ver Hostia, me he cambiado, coño Por aquí no se puede bajar Y no parece que haya nada Así que vamos a seguir Por aquí es por donde yo ya Empecé a perderme, porque como podéis ver Hay varios caminos Por ejemplo, por aquí parece que hay uno Y el tema es bajar, ¿sabes? Si bajamos, creo que no podemos subir más Ahí hay tres Tres flipados de estos Espera Por aquí parece que hay algo No Encuentro el lugar seguro para cruzar el río Por aquí hay otro Estas trampas si te dan, mueres de un golpe, ¿sabes? Es muy divertido A ver Yo es que no sé ahora mismo por cuál bajé Por aquí hay otra Es que hay tres caminos aquí, tío Y ahora no puedo volver, ¿sabes? Es que hay tres caminos aquí, tío 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 Vale A ver Está claro que ese camino conecta con este ¿Por aquí podremos subir? Nada, Miguel Yo no recuerdo si cogí uno o otro, la verdad Ahora mismo no tengo ni pa' joler idea De cuál cogí Está claro que por aquí hay otra zona Por aquí es por donde hemos venido A ver si encontrásemos el tercer camino Que puede que sea Míralo, conecta también O sea, son los tres el mismo Nada, nada Pues vale Estamos los tres en el mismo camino Ahora simplemente vamos a echar un vistazo Mantener los ojos abiertos Y ya está A ver si es que hay tres por aquí Y ya está Es como hay dos Es como hay dos Perú A ver si hay dos Pues coño parece que no hay nada y y y y y Vale, pues nada No hay nada por aquí Vámonos Ahora tenemos una rampa para arriba Uf, madre mía, que me la como Si te pillas o estás muerto de un golpe O sea que hay que tener mucho cuidado Buah, chaval, esto está lleno de trampas Allí hay un tío, o me lo parece a mí Sí, hay un tío allí Por aquí arriba igual es por donde yo no fui Puede ser Pues ahora estoy dudando si fui por arriba o fui por abajo Porque claro Por ahí no hay nada Tiene pinta de que este sitio conecta con los otros Así que Joder, ese era gordo, ese era un golpe fuerte Me ha dado justito Ese es otro No hay nada 5 abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues mucho pensaba yo que me había quedado aquí y de momento no estoy encontrando nada, me cago en la puta Vamos a mejorar el personaje, ¿vale? Lo que nos queda por mejorar, evidentemente Ejecuciones nada más 100.000 Y 120.000 Estas son las más caras, ejecuciones sencillas, dobles de puntos de experiencia, ¿vale? Y esta otra de 100.000 Pues hala, 35.000 nos ha quedado Pero solo nos queda, mirad Las mejores habilidades ya está todo, ¿vale? Ya lo tenemos todo hecho Y ejecuciones solo nos queda Daño Estas dos de daño Porque luego todas las demás están todas Vale Una vez Hayamos hecho todas las ejecuciones y todo Nos ponemos todo el rato a ganar experiencia Para subir de nivel al romano A Marius Que somos nivel 8 Todavía No sé si nos dan algo por subir de nivel, la verdad Todavía no me he enterado yo sobre eso Pero Esta zona la he pasado andando muy corriendo Y no me he fijado en nadie Porque estaba hablando Igual me dejaba el baile Espero que no Así que voy a estar escondido en cualquier sitio, tío Cualquier cosita así pequeña Por aquí Las legiones se aproximan Situad a los arqueros a un lado del camino Y disparad a mi orden Sí, señora Por aquí se podrá subir Joder, macho Vamos Mira Aquí me he dejado uno 17 y 42 Vale Vámonos Espera, espera, espera No pases por ahí Vale Una vez Muere, Romano Muere ¡Muere! ¡Halo! ¡Manda recuerdos! Hay que mirarlo todo, todo, todo bien, 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 bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Sube, sube, Mario! ¡Eh! ¡Al montículo! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! Espera, Marius. No tengo unas todavía. A ver si va a haber algo para aquí. Mira qué guapo. Se están peleando aquí, chaval. Esto que ni lo ves en el juego, porque ni lo ves, o tú vas pa'lante. ¿Veis? Y tienen aquí una guerra montada aquí al lado. Hostia, qué pasada, tío. Qué detalles tiene este juego. Increíble. Mira, 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 mira. No se dan de palos ahí. Y aquí, aquí más de lo mismo. ¡Míralo! Ahí están los tíos. Te das cuenta, eh. Qué pasada, eh. Qué detallitos tiene el juego. Es impresionante. Venga, vamos. Aquí parece que no hay nada. Salete, jotequitas o te quito. Tú eliges. A este lo atravesamos. Uy, se ha ido ya. Ha desaparecido. ¡Soldedos! ¡Escudos! ¡Aguanten! ¡Enunciar! ¡Ya! ¡Escudos! ¡Peparaos! ¡Peparad los escudos! ¡Pinun soldado! ¡Fuego! ¡Como han caído! ¡Peparad los escudos! ¡Peparad los escudos! ¡Paparad 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 los escudos! No te aburres, hijo No te aburres, hijo Debo moverme rápido La línea no aguantará mucho Espérate que explore un poquillo No, Marius Aquí hay uno Mira, mira, mira Mira dónde está, tío Bien, 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 bien Bien, joder Vale No creo que haya ninguno más aquí En esta sala Vamos por aquí Había Pilum Pero bueno, da igual Tengo dos Mátalo Me salió lo de matarle y ahora no me sale Baja Me cago en la leche Golpe fuerte Venga, hombre Si estoy dando a ejecutar No me toquen los huevos Ahí está Joder Joder que me muero Joder que me muero, tío Cómo quitan de vida aquí Me he comido mucho los golpes ahí Buah, chaval Cómo me comió Vale Vaya chabolita guapa, guapa Tienen estos por aquí Venga, Marius Coño Me parece que han desayunado Dale caña Bueno Que yo de vida Como para jugar con ellos ¿Sabes? No No ¡Gracias! No Muy viezo ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Mierda! 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 ¡Uff! No es mal que le he visto ¡Mierda! 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 Impresionante la cara del tío este El Rey Osvaldo, macho Ríndete ¡Puay! ¡O acabo con tu linaje! ¡Ahora! ¡Basta! ¡Viva! ¡Viva! Por los dioses. Luchamos por la gloria de Roma. ¿Qué gloria es esta? Los britones nunca aceptarán la paz si es así como nos tratamos. Debe de ser cosa de los pretorianos. ¡Alto! Amigos de Roma, os presento a Basilio, hijo del emperador. Comandante Vitalión, enhorabuena por tu buen regreso. ¿De haber tardado un poco más? ¿Te habrías perdido la diversión? Confío en que tu travesía no fuera ardua. Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará. Apresad a la escoria britona. Alteza, debo protestar. ¡Por si no lo sabías! Mi hermano cómodo sigue desapareciendo. Pienso averiguar qué han hecho con él estos salvajes. Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. Pero el caudillo cómodo, hijo del rey, es malvado. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces para mí está claro que los britones no andan como los romanos. ¿Tú, chica? Es tan preciosa. Flageladla hasta que ha... o muera... lo que antes suceda. ¡No! ¡Salto, señor! ¡Como osas! ¡Como osas! Soy hijo del emperador. Y hago cuanto me place. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo fue entregado al rey estado de las tierras del norte. ¡Tras la muralla! ¡Por favor! ¡Liberad a mi hija! ¡Os lo suplico! ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla. Donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos sin fondo. Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. ¡Qué emocionante! Comandante Vitalno, tengo una misión para ti. Lleva a tus hombres al norte a las montañas yermas. Y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros. ¡Prepara a tus hombres! ¡Centurión! ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor! ¡Veos! Vitalno llevó a nuestras fuerzas al norte, más allá de las fronteras, al borde del mundo. Luchamos contra guerreros, que eran más bestias que hombres. Ni nuestros mejores legionarios habían podido doblegarlos. Las siniestras palabras de Osvaldo nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable. Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Puerta del salto de Gloth. Se rumoría que es la puerta al Hades. Un lugar de fuego y muerte. Temo que lo que pueda suceder aquí, en el fin del mundo, se abata pronto sobre el mismísimo imperio.